Bendiciones amigas, amigos, hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo acuario, mujeres noviembre 2018, expresado por los cielos certificado por el 2 de basto, la carta del juicio y 3 de oro al revés, serán los cielos los que se expresarán para ustedes y con respeto, muchísimo respeto llegarán dichas 3 cartas para certificarle la información pero antes, debo decirle que hay 3 aspectos astrológicos brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes conocerlo para las damas, Mercurio en Sagitario, como mujer expresarás alegría Mercurio en Casa 2, paciencia y brillo de luz en tu mente Luna en Acuario, alcanzar las estrellas para sentir brillo en tu corazón que les parece, excelente verdad ahora bien, bueno, prepárense para recibir este es un horóscopo acuario, solo dama hoy, la visión profética de los cielos para su vida la visión profética la visión profética de los cielos introductoria para su existencia terrenal especialmente para las damas se dice que así como aquella dama que practica deporte que sabe jugar en equipo es una dama que la aplauden es una dama que es victoriosa pero hay algo que ocurre a pesar de sus grandes habilidades y destrezas de esta dama hay algo que verdaderamente ocurre que también hay aquellos que no les interesa ver que ella figure están aquellos que no les interesa realmente que ella siga destacándose que intentan por medio del uso de artefactos electrónicos medios electrónicos intentan de alguna manera desvirtuarla sacarla del camino así usted también como mujer acuario típico del signo de acuario libertad en cierta forma la libertad tiene implícita la fuerza ¿no? usted también como mujer tendrá la posibilidad de sentirse con ganas de avanzar de trabajar en equipo sentirá alegría en su mente alegría felicidad también deseo de encontrar una persona que la ame a plenitud que la ame sinceramente pero a plenitud es decir con toda su fuerza así usted también como mujer acuario revela en los cielos sentirá el poder real y verdadero para vivir para vivir con alegría sentir la alegría en su mente destacar en sus estudios destacar en la vida con inteligencia a pesar de todo ello hay personas que la están observando y quizás intenten trancarle el sendero por egoísmo quizás intenten verdaderamente trancarle el camino para que usted como mujer sencillamente simple y sencillamente se vea realmente que hay como un corte abrupto en lo que es la consecución y logro de sus metas corte abrupto que viene anunciado por la carta del juicio que ve en pantalla la carta del juicio certifica de punta a punta la visión profética que le han revelado a su vida los cielos pero hay más está apareciendo acuario para las mujeres noviembre 2018 la carta del 2 de bastos al revés prepárese hoy para recibir la visión profética de los cielos hoy asociada a la carta del 2 de bastos se dice que así como aquella dama que va avanzando con serenidad y tranquilidad por el camino pero encuentra a dos o a tres que desean golpearla con malas palabras a tratarla mal malas palabras hacia ella pedirle prestado o simple y sencillamente utilizar sus cosas pedirle sus cosas así usted también como mujer podrá entender que avanza con alegría en el sendero que avanza realmente con alegría en el camino pero a pesar de esa alegría están aquellos que tienen malas palabras usan malas palabras están malhumorados o simple y sencillamente realmente desean quitarle lo que es suyo desean pedirle prestado lo que realmente es suyo así que usted como mujer podrá quedarse verdaderamente realmente sorprendida al observar ciertas personas que supuestamente son de su confianza y actúan realmente de manera desconsiderada acuario está hoy apareciendo acuario la carta del juicio acuario mujeres 2018 prepárese acuario hoy para recibir la visión profética de los cielos asociada hoy a la carta del juicio se dice que así como aquella mujer aquella dama que intenta triunfar en la vida pero hay se encuentra que hay personas que la valoran que hay personas que de alguna manera son como sus jueces hay personas que les toca evaluar el desempeño de ella entonces de esta forma usted como mujer a pesar de su ímpetu y de su impulso se ve realmente un poco frenadita se ve realmente un poco frenada porque tiene que esperar los resultados hay como esto tiene que ver en el trabajo con evaluaciones de desempeño al personal evaluaciones al rendimiento sencillamente personas que la tienen que clasificar profesores que la tienen que evaluar personas que tienen que dar una opinión sobre usted y de alguna manera usted como mujer encontrará que verdaderamente la subestiman no la colocan en el lugar que usted como mujer debería estar es como que realmente la bajan de valor es como que realmente la desmeritan ¿ok? juicios de valor que realmente intentan desmeritarla que usted no tenga mérito por lo que es por lo que dice o por lo que sabe acuario está apareciendo la carta hoy del tres de oro prepárese hoy acuario para recibir hoy la visión profética de los cielos asociada hoy a la carta del tres de oro se dice que así como aquella dama que es capaz de ir a un centro comercial especialmente una tienda probarse un vestido nuevo en el centro comercial visitar otra tienda de joyas y probarse unas joyas comprarse unas joyas nuevas para su vida comprarse un sombrero unos zapatos unas medias nuevas y compartir esa alegría de comprar con amigas ok salir con amigas y comprar conjuntamente con amigas bueno es lógico así usted también como mujer acuario encontrará realmente verdaderamente que salir a comprar puede ser un deleite para usted quizás ha ahorrado algún dinerito quizás tiene un dinerito por allí guardado o tendrá la posibilidad real y verdadera de recibir un regalo quizás de su pareja quizás de su familia para que se compre zapatos nuevos un vestido nuevo y por qué no podrá realmente ser acompañado recibir la compañía de una amiga de una prima que de alguna manera comparte ese momento de alegría y por qué no le dé algún tipo de opinión en el caso de que usted tenga realmente que escoger entre dos prendas por ejemplo o entre dos zapatos qué le combina mejor pero definitivamente se habla también de brillo de estrella de sus ojos a la hora de ir a comprar qué bonito ahora fin del horóscopo vamos ahora a prepararnos para recibir la visión profética de la más bendecida la visión profética de la más sublime es hoy nada más y nada menos que la visión profética de la madre celestial nos habla la madre celestial de la importancia de ser perseverantes tener en consideración todos los méritos los méritos que hemos logrado entender que realmente es meritorio levantar la mirada sentir alegría en cada momento momento de nuestras vidas es el mensaje que nos invita hoy a recibir la más grande la más sublime es hoy la madre celestial recuerden amigas amigos estoy cada día para apoyarlos desde mi grupo de facebook pensamiento dorado o mi grupo de facebook pensamiento diamante muchas gracias muchas bendiciones a todos